Con ella hablamos, ella es puerta de salida y de entrada para tu salud. En Vive Sano, la salud empieza por la boca. Saludos, gracias por acompañarnos en una nueva etapa de nuestra sección, La Salud Empieza por la Boca. Hoy, como estamos en el mes del amor, vamos a hablar de la importancia de los besos y también los besos como transmisores de enfermedades. Vamos a compartirlo con nuestra productora general, Elizabeth Gutiérrez. Vamos a hablar de este tema que nos gusta mucho. Hola, Elizabeth. Gracias, Mari, por permitirme inmiscuirme en tu segmento de La Salud Empieza por la Boca. E inicio con preguntas rápidamente. Nos encanta besar, nos encanta exponernos y creemos que es algo sano, pero ¿qué hay detrás de un beso? ¿Hay enfermedades que puedan transmitírse de otra persona al momento de darle un beso? Claro que sí, que hay enfermedades, pero también tiene sus beneficios. Sí, besar activa la salivación. Cuando se activa la salivación, disminuye la posibilidad de tener caries. Aparte de eso, se relajan los músculos de la masticación, haciendo que la parte de la oclusión, que es lo que decimos cuando se muerde, sea más relajada. Los músculos se desarrollen mejor. Pero también, como tú dices, son transmisores de enfermedades. A propósito, que dice que evita que se produzca caries. Y cuando ya hay caries en la boca de una de las dos personas involucradas, ¿se contagia la carie al otro? Claro que sí, porque la carie tiene una bacteria, tiene un microbio. Entonces, es un transmisor de microbio. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede una hacer para revisar si en la boca de ese pretendiente hay caries vigentes? Bueno, realmente es un billete, amigos. Entonces, es por eso que debemos saber con quién no inmiscuido, porque hasta para complicarse la vida hay que saber con quién. Entonces, tenemos que saber que nuestra pareja tenga que tener una buena higiene dental, que tenga, usted le hace preguntas, usted dice, tú viste a tu odontólogo, mi odontólogo es muy bueno, podemos pasar por allá y que tenga disciplina. Porque si no tiene disciplina para ir a arreglarse sus dientes, no va a tener disciplina en otras formas de higiene. Pero, Mari, si esa disciplina no está, cuando un hombre pretende a una mujer y que tú le ves sus dientes desaliñados, sucios, llenos de desarro y demás, ya yo creo que no hay más nada que buscar, porque con recomendarle a un odontólogo no basta. Entonces, el que tiene problemas es usted, si usted ha cedido a salir con él, porque ya con esa condición usted tiene que saber que hay un problema de higiene. Sí, porque yo creo que unos dientes limpios en la boca de un hombre deben ser una de las señales vitales para saber que ese hombre anda en armonía. Una sonrisa adecuada incluso refleja confianza. Y además, ya tú sabes que por ahí podemos decir otras cosas. Mira, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del beso, que es mononucleosis, que es una enfermedad que sí, provoca fatiga, dolor de cabeza. ¿Es grande? Sí, dolores de garganta y se presenta generalmente en los hombres de 15 a 17 años. ¿Por qué? Porque besan mucho. Porque tienen... Eran el proceso de aprendizaje. Sí, besan mucho, pero también sin cepillarse. Ah, ok, ya entendí. Es la parte de la falta de higiene. Claro. Y al someterse a un proceso de beso, el cruce de las bacterias que hay en cada boca provoca esa enfermedad. No es para que se asusten y no besen, sino para que tengan cuidado. No, para que sean higiénicos. Vamos a arreglarlo por ahí. No te asustes y dejes de besar. Lávate bien la boca antes de hacerlo. Sí, su cepillo, su hilo, su pasta, su enjuague. Y si no tiene tiempo y anda con su pareja, se puede tomar un chicle, una goma de mascar sin azúcar y sin colorante. Que las hay. También hay otras enfermedades. La infección por el cetococos, que es lo que nos produce las amigdalitis. La caries, ya hablamos de ella. El herpes labial, la hepatitis B, las verrugas, el virus del papiloma humano. Se está encontrando mucho en la boca. Nosotros debemos prepararnos para poder identificarlo. Y varias enfermedades de transmisión sexual. Yo creía que eso era parte de como de un estilo de ser quisquillosa en mi vida. Pero es algo natural que papá Dios parece que me dio para andar ojo. Sí, gracias a Dios como protección para ti. Tu intuición femenina, que está altamente desarrollada, te protege. Se debe buscar a una persona con higiene. Aparte del papiloma humano, ¿qué otra enfermedad de transmisión sexual puede transmitirse a través del beso? La misma sífilis, la gonorrea. Ay, qué feo. Tú sabes, mucha persona piensa que el VIH. Pero el VIH es más difícil en transmisión de salida. No, pero tiene que haber sangre. Tiene que haber, exacto, y muchas condiciones. Sí, es de más. Fíjense que tenga una herida en la boca, que tu pareja, que también esté contaminado con el VIH, esté infectado. Tenga VIH y también tenga una herida que lo haga. Son muchos factores que deben incidir. Exactamente. ¿Y qué otra cosa, aparte de eso, qué debemos evitar? Ejemplo, en el caso de los adultos que nos encanta andar besuqueando a los menores, a los niños. ¿Es correcto besar a los niños en la boca? No, jamás. Los microbios naturales que tenemos en la boca todavía el bebé no lo tiene. Entonces, lo podemos contagiar de enfermedades, hasta de la gripe, de estretococos que le pueden infectar su garganta, muchas cosas. Tampoco se pueden soplar los alimentos. Cuando soplamos se van gotas de saliva que van a contaminar sus alimentos. A propósito de soplar, hay un mito popular que se usa, que cuando un niño tiene la enfermedad que le dan los bebés en la boca, que se le hacen bolitas de agua, que una persona que nunca haya conocido a su padre debe soplarle la boca al niño. ¿Es correcto eso, doctora? Eso es un horror, pero se hace en nuestro pueblo. Eso simplemente puede ser una infección por, puede ser un herpes, puede ser una alergia, puede ser una candidiasis. Se llama el famoso zapito, tiene un... Sí, le dicen zapito, la gente usa miel de rosa para limpiar la boca al niño, pero lo ideal es que vaya donde es su pediatra, que le va a dar un antibiótico, o puede ser una crematópica, porque realmente puede ser también una picadura de algo. Nada de una huérfana por ahí. No, busque ningún huérfano que le sople la boca a su bebé. Doctora, el tiempo es oro, hemos hablado de los besos, ¿qué usted recomienda para finalizar su segmento? Lo de siempre, lo básico, higiene, cepillarse sus dientes, tres veces al día mínimo, usar sus enjuagues, el que le indica a su odontólogo según su condición de salud bucal, su hilo dental, y visitar su dentista cada seis veces. Gracias, y nos vemos la próxima semana, y gracias Elizabeth, de verdad que es muy amena nuestra conversación de hoy, pero no deje de besar. Los componentes del vino, entre ellos algunos antioxidantes, protegen los vasos sanguíneos y el colágeno de las paredes vasculares, ayudando a impedir la formación de coágulos. Por este motivo, una copa de vino tinto en la comida contribuye a la disminución de enfermedades cardiovasculares. Vino Conde de Altava, de Rioja, 809-238-5681. Distribuidor exclusivo Nelares.